El proyecto a la modificación de la ley electoral podría perimir este jueves si el presidente Luis Abinader no convoca a una legislatura extraordinaria. Para rescatarlo, habría que introducirlo a partir del 27 de febrero, que tardaría meses entre debates, acuerdos y diferencias. Y para los ex legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, eso evidencia una vez más la falta de interés del oficialismo en modificar ese proyecto. Pues con la boca dicen una cosa y con sus acciones otra. Llama a suspicacia que haya, si se quiere, como un tente ahí o un dejo de no aprobarse las modificaciones que se han sometido. Y lo que se ha hecho en materia electoral, lo que se ha avanzado fue con nosotros. Este Senado es completamente del PRM, tienen 19 senadores, por lo consiguiente no se ha aprobado porque no han querido. Sacan el pie y aseguran que el problema no es el PLD, porque cada vez que le llaman, están presentes, opinan y aportan. Siempre ha estado presto a apoyar esa ley con sus modificaciones, siempre que favorezcan a la grande mayoría y sobre todo a la clase política. Mientras que el vocero de los senadores del PLD defiende el trabajo de sus colegas en la Cámara Alta y les recrimina a la Junta Central Electoral, que tampoco es como ellos quieren. La Junta también tiene que entender que nosotros somos legisladores y nosotros somos los llamados a elaborar las leyes. Entonces ellos quieren, es posible que quisieran ellos ponernos una camisa de fuerza con una propuesta que nosotros discutimos y que ellos querían que sea la totalidad, que sea tal y como ellos lo presentaron. Y eso no es posible. Mientras que los demás congresistas afirman que ese proyecto no se puede aprobar al vapor y hay que cocinarlo muy bien. Que los partidos tenemos que ponernos de acuerdo. Sobre esa base pienso que no debe haber la premura para no sancochar una ley que está esperando la sociedad y la Junta Central Electoral. Yo no veo mayores dificultades si se convocaron a la legislatura extraordinaria y todavía tenemos tiempo para que la Junta haga los arreglos pertinentes. Y si no, como decía Napoleón, vísteme despacio porque llevo prisa. No podemos cometer el error de aprobar una ley electoral como se hizo en el pasado, que lo que hicieron fue sancocharla. Y por eso la tiraron al zafacón. La reforma a la ley 1519 del régimen electoral fue consensuada con los partidos políticos en el Consejo Económico y Social y en el Senado sufrió grandes cambios. Julio Caravaggio, Noticias Sumundo.